¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo día, estamos aquí de vuelta en Carlos de Duplaco 6 El día de hoy, continuando con una famosa canción del anterior episodio Donde, eh, bueno, vamos a por Matt B. Yousef Y lo dejamos aquí porque me tocó mucho los huevecitos del cohete Espero que en ese vídeo no sea así A ver, a ver, a ver A ver, a ver, acabo de empezar a grabar Madre mía, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque es que quiero llorar A tomar por saco A tomar por saco Me cago en ti En tu madre, en tu padre En tu abuela, en tu abuelo En tus hermanos, en tus amigos En tu novia, en tu novio, en tu perro, en tu gato Me cago en ti mil años Mil años, chaval Mil años me cago encima tuya Dios, qué estrés Qué estrés Qué por saco me ha dado el... El mierda, sí Espero que no haya más sorpresitas Qué por saco me ha dado el pedazo de mierda, sí Vigilad las esquinas Van desarmar Con tranquilidad A ver A ver el drift, por favor A ver el drift ¿Hola? A ver el drift A ver Mira, mira el drift No estoy tocando ahora, eh Está full a la izquierda, eh Del drift Mira, mira, mira Qué locura Vámonos Pa' 60 pavos y dos placas Pa' 60 pavos y dos placas Ya flipo Vale, a ver Tenemos la PUP Tenemos esto Le ponemos munición Tengo todo Una granada Una nada más Vámonos Por eso mandan a la ametralladora Tío Madre mía, tío Pero no me deja apoyarme Granadón Ha petado granada Vale Vamos pa' la izquierda Parece un mapa Del Plan Del aeropuerto Que había En los dos tierras En el Modern Warfare Tres Puede ser Ah, ese salió Voy a dispararle Por acá Vale, espérate, espérate Recargamos un poquillo aquí ¿Aquí qué hay? 120 pavos Mira, chiquín Sin cuidado Vale No, eso es penoso Es penoso Es penoso Es penoso Yo tengo que ir a arreglar El mando En plan Tengo que ir arreglado O lo mando O pillarme otro Porque yo no puedo más O sea, no puedo más ¿Te la devuelvo? No puedo más No puedo más Por lo momento No puedo más En plan Me pone un culo Me saca totalmente De la campaña Pero es que los botones Sé que me pondría Igual de nervioso Entonces prefiero el drift Que más o menos Un joystick A no poder recargar No poder saltar No poder agacharme Porque el joystick Lo tengo todo el rato En movimiento Pero Los botones no Aunque el drift Me molesta más Vale Cegadora 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 Munición Dissepado Me he cegado No veo Dios Jesús ¿Pero quién hay ahí? Tú que llevo una torreta Nos están rodeando Nos están rodeando Nos están rodeando Aquí, aquí, aquí Vale La mierda del drift Tío ¿Qué quieres que haga yo aquí? ¿Cómo me cargo a ese tío? Vale ¿Cómo me cargo a ese pavo ¿Y tú? Vale, vale, vale No, no, no Que vienen mal Que vienen mal Que vienen mal Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ya me estoy poniendo Ya me estoy poniendo muy nervioso Ya con la campañita De los huevos En plan Me está poniendo Un poquito histérico Sí, sí Sí, sí La verdad es que Un momento Un momento Vale La verdad es que Me está poniendo Me está poniendo Un poco Un poco Vale Es que el drift Me mata Chil Chil Vale Por lo menos Guardo aquí Pero me guardo Mientras recargo Tío Es que vienen Es que vienen por todas partes Es que es una barbaridad Me acabo de levantar Vale Vale A ver 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 Bueno Me la he tirado ya a mí Vale Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Vale Me he chocado Vale Espérate Espérate No Granada ahí no Bueno Lugo Mierdas No he pillado munición No me lo puedo creer Que tampoco hay placas Sí O sí Vale Vale Una ametralladora aquí Perfectamente colocada Para que yo Me pille Se viene Vale 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 Para Vale, 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 vale Me la pillo, me la pillo Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Me queda simulación Ah, que me la quitan ahora Madre mía, todo Que de verdad, que calentada más son Te cuento a papas Vamos, vamos, vamos Me sigue arrascando el ojo, tío Vale Vale, me voy a llevar la AI Bueno, espérate, espérate No, la ametralladora La ametralladora ¿Qué es eso? ¿Qué quieres que haga yo aquí, tío? O sea, que es precisamente lo que tú quieres Que yo haga En un pasillo Estrecho A la vez Chile Chile Madre mía No te puedes asomar No puedes hacer Cucu No puedes, no puedes No puedes, no puedes No puedes, no puedes No puedes Porque son los mejores tiradores del mundo Vale, voy a cambiar de mando Voy a cambiar de mando En plan Voy a hacer un intercambio En plan Lo tengo literalmente aquí al lado Los pits Vale Madre de Dios Qué diferencia el drift Pero la zona muerta es una locura Y además ese mando es a frío No lo tengo calentito Vale Claro, ahora los botones son mierda No, no, no Me va a matar la granada Vale No me puedo cubrir No me puedo cubrir No me puedo cubrir No, no Prefiero el drift En plan No puedo recargar O sea, es que Le he dado En plan Cuando ponía lo de recargar Le he dado tres veces a recargar Y no me recargo No, eso Yo de verdad que lo siento mucho Por ser tan mierda En plan Esos vídeos De De drift Y de De todo Es que no puedo más Vale Estoy muy estresado Estoy muy estresado Pero si lo tiras Y te he matado ya Oye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a poner más de nuevo Me dan solo una placa Vale, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Me ha tirado para el lado? Vale Vale, que no Va a apoyar esa Pero Pero si estaba agachado ¿No? A ver Señores Vale Chill Chill No, no, no Chill No, no, no Chill 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 La cabina Espera El RGP Viene así o sin Vale, a ver Chill 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 No hay prisa No hay prisa Vale, no hay prisa Recuperamos vida Tiramos eso Y nos movemos Avanzamos Vale Tiramos esa C9 Yo tiro otra Y por aquí tiro otra Ya, me he dado cuenta Ya, ya, me he dado cuenta Gracias Me he quedado sin Cegadora Por intentar tirarse un recelito Vale, espérate Retrocedemos, retrocedemos No hay prisa No hay prisa Pero ese tío ¿Cuántos coches tiene? Vale, espérate Aguanta aquí Aguanta Vale No, la APA no me va a llevar A metrallador Madre de Dios Lo que me ha gozado Llegar aquí Despejado No es el avión de Guse Hemos picado Marshall Tenemos que localizar a Guse Examino la zona Los tanques se acercan Lo tengo Junto a la Terminal 3 Lo están llevando a un avión de carga militar Que no es Abagillos Terminal 3 está en la otra punta del aeropuerto Entonces atajaremos por la pista ¿Qué dices, hombre? Esos tanques Madre de Dios, chaval ¿Qué tal ahora? Por la pista Ogusef escapará Si nos quedamos Seremos blancos fáciles Odio que tenga razón Qué locura Pues nada, señores Eh... Vamos a dejar lo demás Justo se me ha acabado Me ha acabado en plan Justo cuando he terminado de hablar Se me ha acabado la batería Y los cascos O sea, yo sé que es penoso En plan, tener drift Y sé que es penoso Que no me vayan los botones En otro mando Pero Créeme que soy el primero Que le da rabia Y créeme que Lo voy a intentar solucionar Lo antes posible Pero De momento es lo que hay Así que nada, señores Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana En el siguiente videito Con más Adiós